Aquellos polvos viven en estos lodos Hay lodo y hay purpurina Ya son ansias, quizás temanas Leo perfectas soledad Tengo amigas y están igual Todas soldadas a ambos lados de la red Toro soldado, escudo, se hace callar Mira, patupa, pulvia y tantam Llevo una hora buscando Buscar de verdad Algo que no me entiende Algo en lo que salgo Los diarios ahora se cierren al momento No encuentro aquel hilo Lo leí Mi vida cambió Llevo una hora buscando Música buena de verdad Cómo comprar un vinilo Y no sé pensar Pero ahora, sin palabras Llevo una hora buscando Porno de verdad Algo que me llene Algo que me llene Algo en lo que salga yo Los diarios Los diarios ahora se cierren al momento Los diarios ahora se cierren al momento No encuentro aquel hilo Lo leí Mi vida cambió Debo llevar Buscando Ya tres cuartos de mi vida Por lo menos Un consejo Que tatuarme Bien visible En letras cómicas Música Música ¿Y de qué me sirve Que inventen la posibilidad? Música Si a media mañana Ya me duele la intensidad Música ¿Y de qué me sirve Que algo cínico Me invite a bailar? Si no existe Igual el callo Subra yo no quiero escuchar Y de qué me sirve Si la oscite Es irracional Si nos toca un entreplanta Y la ventana Nos invita a saltar Y de qué me sirve Que inventen la ventana La ventana Y de qué me sirve Que a media mañana Ya me duele la intensidad Y de qué me sirve Que algo cínico Me invite a bailar Así muriste el cuello, igual me escucha y no lo quiero escuchar El dinero no es problema, no lo es la soledad Oche, casa, y de nole, ya le he dado a acabar El dinero no es problema, no lo es la soledad Oche, casa, y de nole, ya le he dado a acabar La vida abierta, avanza, mira ya, donde va Selección mundial, sub-30, selección natural Y de qué me sirve ni qué inventan la fe, la verdad Si es media, mañana y ya me pierde la mente a la esquina De qué no sirve el alto y de ser vacacional Nos toca entre planta y la ventana nos invita a saltar El dinero no es problema, no lo es la soledad Oche, casa, y de nole, ya le he dado a acabar El dinero no es problema, no lo es la soledad Oche, casa, y de nole, ya le he dado a acabar El dinero no es problema, no lo es la soledad Oche, casa, y de nole, ya le he dado a acabar El dinero no es problema, no lo es la soledad Oche, casa, y de nole, ya le he dado a acabar Oche, casa, y de nole, ya le he dado a acabar